Nos encontramos hoy en el club deportivo Stade Francés para conversar con un experto en rugby e indagar cuál es el presente de este deporte en nuestro país. Hola, me encuentro con Eric Thornquist, ex seleccionado nacional de rugby y entrenador del Stade Francés del equipo masculino y femenino de rugby. ¿Qué crees que se debe hacer para mejorar el nivel del rugby en Chile y, por ejemplo, llegar a un mundial? Yo creo que la única forma, como te decía, que el tema de las inversiones, al tener inversión podí generar espacios publicitarios, etc., para conseguir más gente. Pero básicamente también tiene que haber un trabajo interno. Yo creo que lo que se ha estado proponiendo últimamente es que el Ministerio de Educación con el Ministerio del Deporte hagan que el rugby esté dentro de la plana de los colegios básicos de municipalidades, de barrios, etc., se generaría un nivel de popularidad enorme. ¿Cuál es hoy en día el mejor equipo de Chile y por qué? Yo creo que Cantri hizo una muy buena campaña este año, pero sin embargo, hubo equipos que le ganaron. Nosotros le ganamos, hubo otros equipos que le ganaron. Yo creo que es raro el campeonato en el sentido de que no es muy lógico los resultados ni nada. Yo creo que es básicamente lo que uno hace como trabajo. Cantri hoy día, como te digo, tiene un staff grande, tiene harta gente entrenando, fue el equipo campeón, tiene una infraestructura muy buena, tiene un club muy bueno. Usted también entrenará a las mujeres. ¿Cómo percibe el rugby femenino en Chile? El rugby femenino ha sido una cosa bastante nueva y yo creo que se hizo también porque en ese tiempo, yo creo que no era el IRB, pero en ese tiempo lo que era el IRB debe haberle pedido a las federaciones también que incluyeran el rugby femenino y eso venía con un aporte monetario. Entonces probablemente más que para incluir a las mujeres o porque se nos haya ocurrido a nosotros, debe haber sido una disposición que venía de afuera. Erick, muchas gracias por tu tiempo. Este fue un trabajo de narración audiovisual, informaron Javier Middleton, Nicole Haugard y Juan Valenzuela.